Ambos estuvieron en Chile hace poco y les vamos a preguntar justamente con qué se han encontrado allá, cuál es la situación incluso con respecto a las denuncias de violaciones a los derechos humanos, Gabriel. Sí, nos hemos encontrado primero con un pueblo absolutamente revelado. Realmente es impresionante la juventud masivo, los movimientos culturales y también los sindicatos. Es un movimiento muy, muy extendido en la capital de Santiago, pero en todo el país. Hemos tenido la oportunidad con Romina de reunirnos con muchísimos sectores y la lucha ha sido realmente impresionante, a pesar de la represión. Te referías a los derechos humanos, la represión ha sido violentísima, violentísima. Hay 23 jóvenes trabajadores que han sido asesinados, pero hay muchísimos más que se creen que están en esa condición. Torturas, violaciones a mujeres, es un movimiento represivo enorme, pero eso no ha servido para que Piñera retocine el movimiento popular. Al revés, tuvo que retirar el ejército de la calle, porque evidentemente la represión fracasó en su propósito. Y lo que hay es un pueblo terriblemente decidido a conseguir sus reivindicaciones en materia de salud, de educación, de salario, de jubilaciones, que son los temas de fondo que están motivando esta enorme revolución en Chile. Romina, como viste la situación, y allá también se pide que renuncie, Piñera, ¿crees que se va a dar esto? Bueno, mirá, yo creo que en la medida en que no hay maniobra que está articulando Piñera, que logre desarmar esta movilización y esta enorme rebelión, bueno, por supuesto que es muy posible que pueda terminar en ese resultado. Acá tenemos que ver que es un movimiento, como decía Gabriel Nacional, desde el norte al sur del país hay movilizaciones cotidianas masivas, por supuesto reprimidas rigurosamente, porque si bien Piñera tuvo que volver a mandar a los militares a los cuarteles, sin embargo, los carabineros reprimen sin ningún control las movilizaciones y los resultados son de muertos todos los días, porque es violentísima la represión sin motivo de ninguna manera. Y por eso lo que acompaña esta movilización, que no han podido desarmar tampoco las maniobras del Partido Comunista, del Frente Amplio, de ninguno de los partidos del régimen, que también están tratando del Parlamento de desviar la movilización, es que hay una enorme deliberación, asambleas territoriales, cabildos, todo tipo de debates. Y por supuesto hay un sector de trabajadores, como un sector de mineros, que está planteando un congreso de bases, un congreso obrero, hay una nueva huelga convocada para la semana que viene, o sea que efectivamente hay una movilización que va también desenvolviéndose en todos los aspectos y que tiene planteada la salida de Piñera y la puesta en pie una asamblea constituyente que reorganice sobre otras bases sociales a Chile, ¿no? Por último, quien quiera responder a esta pregunta, ¿creen que a partir de lo que está sucediendo ahora puede quebrarse y cambiar el modelo chileno tal cual lo conocemos? El modelo chileno como lo conocemos ya no existe más, eso tenía plena seguridad. Piñera no puede volver a hacer lo que estaba haciendo en el pasado, por eso está maniobrando, ha dado un aumento jubilatorio mínimo, un aumento salarial mínimo, están discutiendo el tema educativo y de salud, solo que el pueblo se da cuenta que eso no alcanza. Semejante rebelión no se va a solucionar con algún tipo de concesión mínima por parte del gobierno. Y más voy, en América Latina ha cambiado la agenda, en América Latina lo que vivimos en Chile y lo que vivimos también en Ecuador. Los pueblos no soportan más los ajustes del FMI, ese es el dato fundamental. Y nosotros cuando fuimos allá, primero fuimos a decir que no se confunda los chilenos, el pueblo argentino está con Chile, no como Macri. Y segundo, ¿cuál es la situación del pueblo argentino? Nuestros salarios mínimos como el chileno, nuestras cooperaciones son como las chilenas, es decir que tenemos que aprender mucho del pueblo de Chile y seguir su ejemplo. Ornito Romina, la última pregunta, ¿cuántas cifras le dieron sobre desaparecidos o muertos por la represión? Bueno, hasta el final de la semana pasada, la Fiscalía de Estado reconocía 23 muertos oficiales y había un listado de al menos 20 desaparecidos en un listado relativamente reconocido. Sin embargo, se calcula primero que todos los días se suman nuevos muertos, pero por otro lado se calcula que hay muchos más desaparecidos que estos. Inclusive de esa lista, el propio Estado está reconociendo que una parte muy importante son asesinados directamente por el ejército y por las fuerzas represivas, lo cual, por supuesto, es una crisis, una situación inusitada. Pero efectivamente, esta movilización, otro de los temas que está colocando la juventud y los trabajadores, es la necesidad de justicia por cada uno de los caídos y terminar con todo este aparato represivo. Por eso es una reorganización integral para terminar con esa herencia de la dictadura pinochetista, pero también de los sucesivos gobiernos de derecha, centro-izquierda, izquierdista, derechistas, que han continuado este régimen de sometimiento y que eso es lo que está cuestionado hoy. Muchísimas gracias. Gabriel Solano y Romina del Plata.